Amigos, un preámbulo desde la Universidad Simón Bolívar, la gloriosa universidad en la Facultad de Arquitectura, donde están celebrando la semana, en esta semana de sus 40 años de fundada. Vamos a reportar hoy exclusivamente para chévere.org, la red social de empresarios para todo el mundo europeo desde Venezuela. Un lugar donde emblemáticamente es muy ligado al alma y al sentimiento y al pensamiento de nuestro compañero y colega Héctor Mateus, Héctor Chévere en España. Bajo comisiones estrictas de él, estamos en este lugar donde vamos a hacer un seguimiento al acto, algunas entrevistas a colegas, compañeros de Héctor, creo que son compañeros de graduación en su tiempo. Y bueno, cosas de personas muy interesantes por su tradición, su cultura y su ubicación. Vamos a hacer hoy varios sin editar, con secciones de fotografías que les van a gustar, ya que es todo un paraíso, una montaña espectacular. Estamos en las partes altas, en la salida de Caracas, vía hacia Maracay, zona cerca, lindando con las zonas militares de Conejo Blanco, Caracas, Venezuela. Como siempre, Víctor Valente, hoy sí, vamos a hacerlo normalito. Vamos a hacer un sin editar, sabrosito, sin tradicional y en buena conversación, en buena compañía de estos arquitectos, constructores de vida, de paisajes, de estructuras, de formas, de líneas, donde mejor se puede inspirar a un arquitecto de un lugar como este. Un abrebocas, una antesala de lo que van a ser las entrevistas y nuestros paseos por las instalaciones del Galpón 5 de la Facultad de Arquitectura. Bueno, como siempre, haremos un trabajo lleno de amor para toda nuestra gente que está fuera de Venezuela. Ya regresamos.